Me han dilatado las citas. Varios afectados por el servicio que presta Medimás fueron escuchados en una mesa de diálogo establecida por la Contraloría General de la República. Allí pudieron expresar sus inconformidades a los directivos de la EPS. Me atienden un mes, dos meses, duró dos meses sin medicamento. Podría perder mi ojo también, que podía quedar ciega. Dios mío, padre, me favorece que esto me suceda. Les pido a los señores Medimás que me colaboren con mis inyecciones. El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, afirmó que lo que se busca es crear rutas para contrarrestar estas situaciones. Sabemos que tiene unas dificultades en su operación, pero sin embargo estamos hoy haciendo un llamado para que estos casos que se han priorizado, que empezaron como 200, luego como 104, sean atendidos en oportunidad y calidad. Estamos hablando de la vida de las personas. Por su parte, Medimás aseguró que la gestión va mejorando respecto a los casos. El desempeño de Medimás frente a esas acciones de mejora ha sido muy interesante en los últimos reportes que hemos hecho. Casos como estos han provocado demandas por 2,5 billones de pesos en contra de la Nación. Se espera que con la intervención de la Contraloría se pueda dar solución a estas personas que pasan un calvario con el servicio y que hacen parte de las más de 200 mil quejas que tiene Medimás.